El Mundial de Qatar llegó, y con ello, un sinfín de emociones y experiencias que se viven, pero también existe la polémica y temas de interés social, por el cual es muy criticado y muy cuestionado. Pero no todo es malo, ya que este tipo de eventos a escala global nos han regalado bellas estampas y experiencias que si no estuvieran en vídeo, no lo creerían. Es por eso que hoy conoceremos 6 lindas historias que nos ha regalado el Mundial de Qatar parte 1. Así que ve por tu bandera, ten listo tu mejor grito de gol, porque ¡comenzamos! Es emocionante ver la alegría y la pasión desbordada cuando las personas se reúnen a ver un partido en plazas públicas o establecimientos, conociendo gente, platicando y terminando haciendo amistad con extraños. Este vídeo nos muestra a la afición de Senegal reunida en un fanfest, viendo el partido donde al silbatazo final y ver que la selección califica a octavos de final estallan en júbilo. A todos nos encanta bailar, pero la alegría y gusto que ponen los africanos es única. Ahora pasemos dentro de los estadios. Te imaginas la última fecha de la fase de grupos y tenés la sorpresa que tu equipo logra pasar a la siguiente fase, sin duda que es para volverse loco de la emoción, como le pasó a Corea del Sur, al dejar en el camino a su rival directo Uruguay. Todos los países tienen sus problemas y el fútbol es una pequeña ventana de esperanza para esas personas que esperan ver sonreír, aunque sea un poquito, a su querida nación. ¡Gracias! 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 Ahora imagínate ser un deportista, entrenar arduamente y lograr un contrato con un club, y que tu desempeño te lleve a representar a tu país en la justa mundialista. Ahora imagina que llega el gran día, el día de tu debut para representar a tu país en la Copa Mundial, pero repentinamente te encuentras a quien menos crees, tu familia. Tal como le ocurrió a este jugador de la selección de Estados Unidos, que ese día vivió uno de los días más maravillosos de toda su vida. La familia como punto principal para el buen desarrollo de las personas. ¿Te ha pasado que al ir a un evento público pierdas tu celular o tu cartera? Ahora piensa cómo te sentirías si vas a un país desconocido y te pase esta situación, donde pierdas tu cartera con todos tus documentos, pues esta situación le ocurrió a un aficionado japonés, lo cual resulta que en un partido de fútbol contra Costa Rica, una aficionada tica observa cómo el joven tira su cartera. Ella empieza una ardua búsqueda corriendo detrás de estos aficionados, donde de manera desesperada logra llamar la atención del japonés. La cartera fue entregada y el dueño y los acompañantes premian la buena obra de esta mujer, la cual hizo un gesto más que valioso. En el vídeo podemos ver cómo los aficionados nipones le dan muchísimos regalos. Vaya que una acción dice más que mil palabras. En los estadios te encuentras a una gran cantidad de personas y personajes muy peculiares. Pero imagínate la reacción de las asistentes al ver a Neymar entrando a las gradas junto con ellos, siendo recibido de una manera muy eufórica. Bilevar un paruk trong. Mano, a gente está dentro do campo, malandro A gente está dentro do campo Segura que a gente está dentro Do Campo Está dentro do campo Ó Entramos no campo, malandro Lo que no te dije Es que este Neymar Es un aficionado haciéndose pasar Por el verdadero Llamando la atención del público E incluso de la seguridad del lugar Quienes lo cuidaron, resguardaron Y llevaron hasta la cancha Hay una frase que dice Una imagen dice más que mil palabras Conocemos cómo es la cultura árabe Con la mujer Pero no deja de asombrarme Cómo esta mujer al ver a su patria Derrotando a la poderosa Argentina Sale a las calles a festejar con su bandera Pese a las prohibiciones y la falta de derechos En este país Es impresionante su amor por este mismo Bien decía Vicente Guerrero Insurgente mexicano La patria es primero Los colores y el país Se llevan en el corazón Y es así Como llegamos al final de este video Con historias bonitas Que ocurren fuera de la cancha No olvides suscribirte Y compartir Para que más personas Conozcan el canal Por el momento Yo me despido Yo soy tu amigo De Oscar Vlogs Y nos vemos En el siguiente video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!